Como veis, Piornal ha amanecido así, repleto de blanco. Desde primera hora de la mañana, las máquinas quitanieves están trabajando para retirar la nieve de la calzada. La primera nevada del año en la región ha dejado una acumulación de hasta medio metro aquí en Piornal. Todos los accesos al municipio continúan cerrados desde las nueve y media de la mañana. Así que muchos son los que a medio camino han tenido que darse la vuelta por esta gran nevada. Iba a descargar ya el Piornal, que es lo que me quedaba, y que me encontré aquí con la pared de la Guardia Civil y que no pudo pasar. Yo he ido a llevar con ese coche un pedido de Piornal para abajo. He bajado bien, pero ahora no nos dejan subir. Hay mucha nieve, claro. Los primeros copos caían con cierta intensidad a las dos de la madrugada y a partir de las seis con mucha más fuerza, más de 20 centímetros de nieve que han dejado al pueblo incomunicado. ¿Cómo está la carretera? La carretera está fatal, fatal. Se nos ha ido de las manos. Es que no es normal que nieve tanto, no damos a más. Piornal, la localidad más alta de Extremadura, está más que habituada a la nieve, aunque no a que llegue de esta manera. Todos los años caen buenas nevadas, pero aquí algo que no teníamos contemplado y de la fuerza con la que está cayendo, pues años. No, no, no se esperaba, no, vamos, se esperaba que iba a nevar, pero que no iba a caer lo que ha caído, porque se han roto la más. Nunca había llegado a tal extremo que se han roto la más. Los profesores no han podido llegar al colegio, que no ha abierto sus puertas. Y ante la incertidumbre de si podían subir o no subir por la mañana, pues para curarse de salud no han subido y entonces el colegio hoy se ha suspendido. Y un equipo del 112 permanece alerta. Tenemos máquina que va adelante, la máquina limpiando y va a la ambulancia, sin ningún problema. Ahora solo esperan que el trabajo de las máquinas y las condiciones meteorológicas permitan recuperar la normalidad.